Ser de tu paisaje el dueño Las noches han sido hermosas, los días felices El sol caribeño me ha borrado cicatrices Bendición ha sido estar preso en la Blanca Esculpa De tu amor en esta playa, de sol y de luna ¿Qué más puede pedir este pobre marinero? Que no se quiere ir porque el corazón entero Lo tiene en esta playa y lo llamo de mujer Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer Que las vuelva a pedir este pobre marinero Que no se quiere ir porque el corazón entero Lo tiene en esta playa y lo está llamando de mujer Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer Mi barca me llama a veces ahí siento el llamado De los mares que me quieren ver ilusionado Aventura en la la, solo entre horas y en la gloria De viejos amores que acarician mi memoria Bendición ha sido estar preso en la Blanca Esculpa De tu amor en esta playa, de sol y de luna ¿Qué más puede pedir este pobre marinero? Que no se quiere ir porque el corazón entero Lo tiene en esta playa y lo llamo de mujer Diciéndole no te vayas, ven y déjate querer 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 Bendición así va a estar Brazo a la playa espuma De tu amor en esta playa De subir a la luna ¿Qué más puede pedir Este pobre marinero Que no se quiere ir Porque el corazón entero No viene en esta playa Y no llama a la mujer Diciéndole no te vayas Ven y déjate querer ¿Qué más puede vivir Este pobre marinero Que no se quiere ir Porque el corazón entero No viene en esta playa Y no está llamando a la mujer Diciéndole no te vayas Ven y déjate querer Diciéndole no te vayas Ven y déjate querer Querer Ven y déjate querer Ay, ven y déjate querer Querer Fin y déjate Fin y déjate Muchas gracias